Es extremadamente probable que si no vives debajo de una piedra hayas visto o por lo menos te suene la serie del Juego del Calamar. Una serie que ha dado muchísimo que hablar, pero de la cual se desconoce un pequeño secreto, algo que quizás Netflix preferiría que no supieseis, y que como podéis estar imaginando vais a descubrir y vais a conocer en este vídeo. Y es que una parte importantísima de la serie, para ser concreto uno de los escenarios principales, está completamente inspirado, por no decir prácticamente calcado, de un edificio que se encuentra nada más y nada menos que en España, en la región de Calpe. Ese edificio no es nada menos que la muralla roja, la cual iremos a visitar en este vídeo, ya que he conseguido alquilar un apartamento en él, para conocer todos sus rincones y sus secretos. Dios, mirad cómo viene la tormenta por ahí. El cielo estaba todo azulito y bonito, y de repente sí viene la tormenta. Lamentablemente no tengo dónde cobijarme, así que vamos a movernos de aquí. No se puede tener más mala suerte. Voy a grabar la intro. Literalmente solo yo puedo tener tan mala suerte. Alquilar un apartamento en la playa, para que me caiga semejante chaparrón. Hay gente con mala suerte, y después estoy yo. Dios mío, el gran diluvio. Vale, pues la moto ya está más o menos seca. Ha caído literalmente el diluvio universal. Y ahora sí que sí, estaríamos delante de la muralla roja. Es esta belleza que tenemos por aquí. O sea, mirad realmente las formaciones que tiene el edificio. Es que es una locura. Pero bueno, no hago mucho spoiler, y vamos para adentro. Esperemos que salga un poco el sol, para que se pueda ver realmente lo espectacular que es este lugar. Qué sonido tan extraño. A 16, por ahí lo tenemos. Nos secamos las patas. Las patillas por aquí, para no asumir. Nice. Encendemos las luces, para que se pueda observar y disfrutar bien del apartamento. Cuando te toca secar los zapatos de emergencia, toca ser ingenioso. Vale, ya me he secado después del chapuzón de agua que me he dado afuera. Me he puesto ropa limpia y seca. Y va siendo hora de hacer un pequeño room tour de este lugar en el que voy a estar rumiando durante la noche de hoy. El primer techo bajo el cual voy a poder dormir. Y la verdad es que tengo mucha suerte de que ese lugar sea la muralla roja. Vamos a hacer el tour como tiene que ser, empezando desde fuera. Una linda experiencia en P.O.P. Entraríamos tal que así al apartamento. Tenemos por aquí una linda piedra. Bastante pesada. Muy buena consistencia. Buenos colores también. Por aquí tenemos todo el equipaje de la moto. La verdad que me gusta bastante, porque el sitio es moderno. Podéis ver por el suelo y los colores que es bastante sencillo. Pero a la vez conserva algunos objetos con mucha personalidad. Como por ejemplo esta mesa que tenemos por aquí. Que la verdad es que me recuerdan bastante a películas como la naranja mecánica. Con este tipo de moldeados de plásticos que eran muy típicos de la época. Por lo que el sitio es bastante moderno, pero a la vez tiene ese pequeño toque vintage. Tenemos por aquí un sofá con una butaca y otro sofá por aquí. Bastante espacio, como para unas 4, 5 hasta 6 personas. Por aquí también tenemos para comer, con 4 sillas. Vamos a empezar por la derecha que es donde está el dormitorio. Con la cama en la que voy a poder descansar como Dios manda esta noche. Por ahí podemos ver un lindo cuadro. La creación de Adán, bastante piola la verdad. Armarios sencillos, empotrados en la pared. Buena madera, una percha, bastante bonita. Tremendo ventilador, puro diseño. Y por aquí tenemos una ventana. Esperemos que con unas increíbles vistas. Bueno, a ver, quizás no son las más increíbles del mundo. Me gustan bastante estas bombillas enganchadas a la pared. Me sorprende que hay como muchos niveles en el apartamento. No sé si sea una elección del apartamento en sí o que ya el sitio tenía esta distribución. Pero podéis ver que hay muchas alturas distintas en el suelo. Y la verdad que le da un toque bastante original. Seguimos entonces por aquí, donde nos encontramos con dos espacios. Por un lado tenemos el baño, bastante piola. Un baño sencillo, con bidet y váter. Y yo que estoy por ahí. Por otro lado tenemos esto de aquí, que básicamente sería la cocina. Una cocina muy sencilla. Tampoco vamos a perder mucho tiempo por aquí. Luego tenemos una pequeña ventana por aquí. que oculta una linda sorpresa. Podéis ver realmente qué espectacular que es este lugar. Estas son las escaleras con las que se puede acceder al resto de apartamentos, al resto de pisos. Pero no me adelanto porque ahora vamos a ir directamente aquí fuera a explorar el edificio entero. Vamos a seguir con el tour de adentro. Esta butaca me gusta bastante. Lindos colores. Buena madera también. Y luego tenemos probablemente lo más espectacular del apartamento. Que no, no son mis pies. Sino que es esta enorme cristalera que tenemos por aquí. Queda directamente a un balconcillo. Donde podéis ver toda mi ropa secándose después de la tormenta que me ha caído. Y unas tremendas vistas que podemos apreciar por aquí. Del lindo mar Mediterráneo y de ese gran peñón que vemos ahí al fondo. La verdad que el apartamento está bastante chulo. Es un bonito sitio en el cual descansar. Pero lo más increíble de este lugar no está dentro. Así que vamos a ponerlo a zapatillas y vamos directamente fuera a explorar este lindo edificio. También conocido como la Morea Roja. Vamos allá. No, la verdad que este sitio no tiene ningún tipo de sentido. Madre de Dios. Qué locura. Vale, para ahí, detente. Si eres una persona creativa, probablemente te interese lo que te voy a explicar. Y es que este vídeo está patrocinado por Wondershare Filmora11. Que es el programa de edición que estáis viendo justo aquí a mi lateral. Y que es una excelente manera de iniciarse dentro de todo el mundo este de los audiovisuales. Yo ya había utilizado previamente la aplicación que tienen, que básicamente es FilmoraGo, porque me gustaba bastante que a la hora de editar dentro de la aplicación lo podía hacer igual que lo hago con el programa del ordenador. Que básicamente es con un timeline como el que estáis viendo aquí, donde aparecen todos los clips, la música y tal y cual. Pero en este caso nos vamos a centrar en la aplicación para ordenador, ya que es realmente donde le podemos sacar el máximo provecho. Y te voy a recomendar las 5 herramientas que más me gustan. La primera de todas básicamente es poder sincronizar de forma automática el beat de la música con las tomas. Cosa que te va a ahorrar un montón de tiempo a la hora de tener que hacer un montón de cortes y le da el efecto este dinámico a los vídeos. También es súper fácil poner títulos y textos en pantalla, que sabéis que yo lo suelo hacer bastante. Y también tiene una opción súper guay que detecta automáticamente las palabras que estás diciendo y las subtitula directamente en el vídeo. Tiene la opción automática de ponerte una pantalla verde detrás para que puedas cambiar tu fondo por el que más te guste. E incluso te puedes colocar filtros en la cara. Hay diferentes presets de vídeo por si queréis hacer algunos efectos extraños o experimentales. Y la última opción que es súper importante, sobre todo a día de hoy que hay tantas redes sociales con formatos diferentes. Y es que básicamente te ajusta de forma automática los vídeos para que los puedas tener en diferentes formatos y por lo tanto publicarlos en diferentes redes sociales. Es una herramienta súper versátil para creadores, sobre todo para aquellos que se están iniciando. Y se me olvidaba comentar lo más importante, que es el precio. Filmora tiene unas opciones excelentes con muy buenos precios, que os dejo los enlaces en la descripción. Para que te puedas introducir en este mundillo del vídeo de una forma más económica. Un enorme agradecimiento al equipo de Wondershare Filmora por confiar en mí para este vídeo. Así que sigamos con los diferentes rincones y secretos de la muralla roja. Vale, a ver, aún no he visto prácticamente nada de este lugar. Pero estoy 100% seguro que va a cumplir con las expectativas porque estoy alocinando. Es muchísimo más grande de lo que me imaginaba e incluso puedo ver, o al menos me parece que lo han pintado recientemente. La verdad que el sitio es muy, pero que muy bonito. Por eso estas escaleras que estáis viendo detrás de mí. Literalmente es por la veredita, o sea, puedes subir, bajar, volver a subir. Para aquellos que hayáis visto El Juego del Calamar, claramente podréis identificar en qué lugares se ha inspirado directamente la serie de Netflix. Y la verdad es que me parece un acierto totalmente por su parte. De igual manera os voy a explicar más adelante exactamente la historia de este edificio. Por qué es como es. De qué manera una serie como El Juego del Calamar acaba inspirándose en un edificio que está en España. En un pequeño pueblo llamado Calpe, en la costa del Mediterráneo. Vamos a esperar una de las zonas que más ganas tengo de ver, que es la azotea, la parte de arriba del todo. Y es que no solamente el edificio es espectacular, sino que las vistas que tiene justo delante no tienen nada que envidiarle. Menudo paisaje. Y es precisamente todo culpa de esta forma tan particular y tan única que tiene este edificio. Con sus formas geométricas y con sus colores, que lo hace uno de los lugares más espectaculares en los que he estado nunca. La combinación de colores es súper chula. Rosa, con este color más tipo lavanda, y un azul celeste, azul Tiffany. Hace una combinación súper guay. Veo que hay una especie de paso subterráneo, que va justo por el medio del edificio. Hostia, esto está justo debajo, en el centro de este lugar. Entiendo que con el objetivo de utilizar como atajo, para poder ir de una punta a otra sin tener que pasar por todo el laberinto. La verdad que es bastante curioso. Esto sí que no lo había visto. Y podemos salir por este lado. Hostia, la madre que me parió. Qué locura, tío. Es que es muy chulo. Esta zona sí que es 100% el juego del calamar. Es que no tiene ningún sentido. Podría estar horas grabando y haciendo fotos aquí. Por aquí podemos ver súper bien el peñón que tenemos ahí delante. Tenemos una vista desde arriba del edificio, que no deja de sorprenderme. Estoy intentando llegar a la azotea, arriba del todo, pero no sé exactamente por dónde se va. Llevo dando vueltas sus buenos cinco minutos. A ver, por aquí. No. Y esto parece un pasillo. A ver si podemos subir aquí de alguna manera. Vale, este pasillo tiene buena pinta. No me digas que había ascensor. Teniendo estas escaleras, utilizar el ascensor es una falta de respeto. Y ahora sí estamos justo delante de ese pasillo. Es que la verdad que el sitio es increíble. No tiene sentido. Ese edificio también está bastante guay, la verdad. No sé si quizás sea del mismo diseñador, pero la verdad que también tiene un toque bastante original. No solamente el sitio es súper bonito, sino que además lo veo muy práctico. Porque si os fijáis, todos estos pequeños espacios que están por aquí, están como hechos probablemente para que sean propiedad de alguno de los apartamentos. Para aquellos propietarios que no tienen balcón o que no tienen terraza, podrían utilizar estos espacios para poder hacer, por ejemplo, sus barbacoas y sus reuniones aquí, de forma más privada. Aún así pueden acceder los otros vecinos, pero tienen como un espacio reservado para ellos. Y por aquí lo tenemos. ¡Madre de Dios! Evidentemente la piscina no podía tener una forma normal. Tenía que tener una forma diferente. En este caso, una cruz. Pero la verdad que el sitio no para de sorprenderme. Es que es muy chulo. O sea, me lo imaginaba guay, pero esto está a otro nivel. Y es que sí, obviamente este sitio está diseñado como un lugar residencial. Actualmente es más parecido a una atracción turística, debido a lo espectacular y lo bonito que está diseñado. Hasta cierto punto, no sé si es un éxito o un fracaso, hacerlo tan bonito de que la gente no resida realmente y no sean sus propiedades, sino que estén en alquiler para turistas. Decidme vosotros, ¿lo consideráis un éxito o un fracaso? Yo lo considero un éxito porque el sitio es increíble. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero lo peor es que sigo sin poder ir a la piscina. O sea, no entiendo por dónde se va. Ahora entiendo, estaba cerrado con llave y la misma llave de abajo me permite abrir la piscina. Ahora sí que sí, estamos en la azotea con esta particular y espectacular piscina. Lamentablemente estoy haciendo un viaje en moto y soy tonto y no me he traído un traje de baño. Un buen par de gallungos siempre va a sustituir un bañador. Es salada, creo, el agua. Eran literalmente mis últimos calzoncillos limpios. Me va a tocar ir un par de días sin calzoncillos. Seguramente os preguntaréis quién diseñó esta locura del hogar. Que no fue nada más y nada menos que Ricardo Bofei hace más de 50 años atrás. Aunque pueda parecer que estos colores están seleccionados de forma completamente aleatoria. Realmente no es así, ya que están diseñados precisamente para poder destacar en el paisaje en el cual están. Si os fijáis realmente los colores rojos, los colores rojos vivos, destaca realmente muchísimo en el paisaje. La verdad que si la intención era que el edificio llamase la atención, 100% lo hace. Es probablemente la obra más reconocible del arquitecto y la verdad es que no hace falta que explique el por qué. Es muy probable que sea esa la razón por la que se inspiraron en este lugar para los Juegos del Calamar. Aunque no sea oficial, es evidente que cierto parecido tiene con el edificio. Es precisamente ese contraste lo que se buscaba, con esos colores vívidos generar un contraste con la violencia, con la otra cara de esa moneda que se ve en la serie. Una combinación que quizás no se suele utilizar tanto, pero que evidentemente fue una fórmula de éxito. Porque precisamente por eso es una de las series más exitosas de Netflix. Lamentablemente Ricardo Bofei falleció este mismo año en enero. Pero al menos nos dejó con lugares increíbles como este en el que estamos ahora mismo. Junto con otras construcciones y otros edificios a lo largo de todo el planeta. Os recomiendo que veáis a echarle un vistazo porque todos son tan espectaculares como este o más. Probablemente sabréis que este mismo año tuve la suerte de poder visitar Surcorea. Es por ello precisamente que hice el juego de la galleta. Y pude grabar también un vídeo en uno de los últimos suburbios de Corea. Os dejaré esos vídeos en la descripción para que le echéis un vistazo si no los habéis visto. Porque la verdad que son bastante interesantes y tienen mucha relación con este vídeo de aquí. Y por cierto, que sé que me lo vais a preguntar, el apartamento me ha costado aproximadamente unos 200€ la noche. Que la verdad que no me arrepiento nada de haber pagado. Porque para conocer un sitio como este merece 100% la pena. Nos despedimos ya del apartamento. Con todo recogido y el casco, muy importante, abandonamos esta linda morada. En la que lamentablemente he tenido que estar toda la noche sin electricidad porque se fue la luz. Así que la única noche que iba a dormir con el acondicionado no he podido. Pero bueno, ya sabéis que esta aventura en moto no ha hecho más que empezar. Voy a seguir haciendo kilómetros con la motillo por España, conociendo lugares increíbles como este en el que hemos estado el día de hoy. Así que si queréis ver más contenido como este, os podéis suscribir al canal para no perderos ninguno de los vídeos que estoy a punto de subir. Y le podéis dar a like, que también se agradece y es gratis. Hola bebesita, espero que no me hayas echado de menos. Gracias.